El informe de finalización de la actividad permite medir el grado de finalización de las actividades en base a los parámetros que has definido al incorporar los distintos recursos o actividades de la asignatura. Con esta funcionalidad, como profesor, puedes indicar en cada actividad si está completada o no a partir de tres opciones que vienen agrupadas en cada actividad en el bloque finalización de la actividad. A continuación vamos a crear una actividad de lectura obligatoria. Para esto vamos a la pestaña contenidos, activamos edición, pulsamos añadir una actividad o un recurso, archivo. Vamos a llamarlo lectura obligatoria. En la descripción lo mismo. Cargamos la lectura. Y vamos a la sección finalización de actividad. En rastreo de finalización podemos elegir entre estas tres opciones. La opción no indicar finalización de la actividad indica que no se quiere hacer el rastreo de la finalización para esta actividad. Por ejemplo, se puede utilizar en aquellas actividades que sean optativas y que por tanto el alumno no tiene la obligación de realizar. Con la opción los estudiantes pueden marcar manualmente la actividad como completada, será el propio estudiante el que podrá marcar si una actividad está completada o no. Es la opción por defecto. Permite que sea el estudiante el que tenga una participación activa en la realización del curso y marque su propio ritmo de aprendizaje. Por último, la opción mostrar la actividad como completada cuando se cumplan las condiciones permite que indiques cuándo la actividad está completada a partir de unas condiciones que serán diferentes para cada actividad. El alumno deberá cumplir todas las condiciones que marques en esta actividad para que el sistema la marque como completada. En el caso de que marques los estudiantes pueden marcar manualmente la actividad como completada, al lado de la actividad el alumno tendrá una caja donde podrá clicar para marcarla como completada cuando lo crea conveniente. Si eliges la opción mostrar la actividad como completada cuando se cumplan las condiciones, será el sistema el que la mostrará como completada cuando se cumplan todas y cada una de las condiciones que le hayas indicado. En este caso, le podemos añadir la condición, el estudiante debe ver esta actividad para finalizarla. Para acceder a este tipo de informes debemos pinchar sobre el bloque ajustes, informes, finalización de la actividad. El informe es una tabla que muestra en horizontal todos aquellos recursos y actividades del curso en los que se ha configurado la opción de finalización de la actividad y en vertical todos los usuarios del curso. Se marcará con distintos iconos la correspondencia alumno, finalización de la actividad en función de la configuración de la actividad y cómo se haya completado esta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!